¿Qué tal mi gente? Bienvenidos a Cáchulas de Netflix. Mi nombre es David Avilés y hoy te traemos un tema súper bueno. Películas cristianas para ver en Netflix. Sí, estas películas que nos aumentan la espiritualidad, nos llenan de mucha fe y son propicias para ver en cualquier momento o situación, con la familia, con amigos, con la pareja o solo. Hicimos una selección de 5 películas cristianas y no incluimos ni Reto de Valientes ni Dios no está muerto. ¿Por qué no las incluimos? Porque queremos darle espacio a las películas que no son tan conocidas, que no son tan populares. Espero que les guste este top 5 de películas cristianas para ver en Netflix. Iniciamos nuestro top 5 de películas cristianas para ver en Netflix con Incondicional, un filme del año 2012. Nos cuenta la historia de Samantha, quien tiene una vida perfecta. Está felizmente casada y trabaja en lo que siempre ha soñado. Pero su vida se ve truncada cuando su marido es trágicamente asesinado. Ella pierde la esperanza y la ilusión por vivir. Un día, al ayudar a dos niños en la calle, se reencuentra con Joe, un amigo de la infancia al que no veía desde hace años. La positiva actitud de su antiguo amigo le hace reflexionar y darse cuenta que a pesar de que ella renunció a la fe, ésta nunca le abandonó y puede llegar a ser la solución a todos sus problemas. Si te gustan los dramas románticos basados en hechos reales, no te pierdas esta conmovedora historia de superación y elevación espiritual. Incondicional Nuestra segunda película recomendada es más reciente, es del año 2015. Se llama Hubie. Nos habla de que hay un prometedor jugador de baloncesto en una escuela secundaria en Estados Unidos. Su nombre es Eric Elliot, pero todo el mundo lo conoce como Hubie. Este sufre un tumor cerebral, entonces la familia Elliot debe unir fuerzas para luchar contra toda clase de obstáculos y así triunfar ante la adversidad. También es basada en hechos reales y si te gustan estos dramas deportivos y quieres además obtener una muy buena enseñanza, no dudes de ver esta gran película Hubie. Cuando las visiones sobre el mundo chocan, algunas cosas son solo una cuestión de fe. Esta es la base de la tercera película que te traemos recomendada el día de hoy, Una cuestión de fe, filme del 2014. Nos presenta la vida de una joven en su nueva etapa como universitaria. La estudiante es confrontada a tener que decidir si se mantiene firme en sus creencias, en su fe o dudar y adoptar una visión y teoría distinta a lo que han sido sus convicciones de siempre. La pregunta que muchos se han hecho a lo largo de la historia, ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pues esta película no la presenta en un debate. Nos presenta la teoría entre el evolucionismo y el creacionismo. Película una cuestión de fe, un llamado a los cristianos a no abandonar el juego. Nuestra cuarta película recomendada se llama A prueba de fuego. Esta es una película cristiana estadounidense del año 2008. Debido a su gran éxito, ha sido catalogada como una de las películas de fe más taquilleras de la historia. En sí, un verdadero clásico. Se trata de un matrimonio que ha pasado los años que ya no funciona muy bien como pareja. O al menos eso cree Katherine que es la esposa de Kehler. Después de varias peleas, Katherine decide pedirle el divorcio a Kehler y este acepta en un principio hasta que su padre, que es cristiano, le habla de las cosas de Dios y le da un libro que se llama Un día a la vez. Este libro le sirve para darle consejos a Kehler de cómo debe tratar a su esposa con amor y tenerle paciencia. Si te gustan esos dramas de pareja y que tienen bastante acción, no lo dudes. Este es un clásico que no te puedes perder. A prueba de fuego. Y llegamos a nuestra quinta y última película cristiana recomendada para ver en la plataforma Netflix. Hablamos de October Baby, un filme del año 2011. Es una historia sobre una joven de 19 años que se desmaya sobre el escenario del teatro de la universidad ante la atónita mirada a los espectadores. Después de ciertas pruebas médicas, se llega a la conclusión de que el problema está relacionado con su nacimiento. Pero lo peor es que se entera que sus padres la han adoptado tras ser rechazada por su madre biológica después de un aborto fallido. Desentrada, enojada y muy confundida, Hannah emprende un viaje por carretera junto a su mejor amigo para averiguar su pasado. En su camino, la joven descubrirá que la vida puede llegar a ser mucho mejor de lo planeado y que los errores, en su mayoría, pueden ser perdonados. La película está basada en la historia real de Gina Gisen, un activista antiaborto. Realmente una película fascinante de inicio a fin. ¡Súper recomendada!